Cuando se movilizaba como parrillero en una motocicleta en zona rural del municipio de El Paso Cesar, Plácido Yance Barrios, de 64 años, falleció en un accidente de tránsito. En este siniestro, Jorge Daniel García Villasmil, de 30 años, resultó gravemente herido, siendo remitido a un centro asistencial. Como Plácido Antonio Yance Barrios, de 64 años de edad, fue identificado el hombre que falleció en un accidente en motocicleta ocurrido en la vía Arjona, El Paso, zona rural, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. De acuerdo al reporte de la Policía de Tránsito, la motocicleta era conducida por Jorge Daniel García Villasmil, de 30 años, quien presenta politraumatismos en diferentes partes del cuerpo, y fue trasladado al centro asistencial. Entre tanto, Plácido Antonio Yance Barrios, quien iba acompañante, recibió un fuerte golpe en la cabeza que le causó el deceso de manera inmediata. Presuntamente, los motociclistas chocaron con otro vehículo en la vía, el cual se desconoce en las características por razones que son investigadas por las autoridades.